Ávila Digital comenzó en el año 2000, estamos en 2009 y desde hace unos años empezamos a dar nuevos productos al margen de lo que era internet, como la revista Ávila Digital, muy conocida en Ávila y muy querida en Ávila. Se distribuye en toda la provincia, llegan muchos ejemplares a Madrid y aparte del público, es una revista gratuita, el público que coge nuestra revista se introduce en muchas instituciones y a partir de eso también se distribuye en algunos hoteles de Ávila. Es muy importante para el lector porque se hace una visión amable de la realidad de Ávila, de la información de Ávila, deportes, culturas, libros, cines, siempre hay un reportaje importante, siempre hay un dosier importante y un análisis en profundidad de la actualidad de Ávila recreado, recreado de una forma muy bonita, con una información gráfica interesante, muy bien maquetada y una información amable. Luego pues tenemos también una revista importantísima dentro de Castilla y León, digo importantísima porque es la única que hay de estas características, se llama todo Castilla y León, y por supuesto lo que hace esta revista es cohesionar toda la región, un reto que nos hemos propuesto en Ávila Digital y muy difícil de lograr porque todo Castilla y León consigue unificar en una sola revista las nueve provincias a nivel institucional, a nivel empresa, a nivel turismo, a nivel alimentación, a nivel por ejemplo productos de la tierra, bodega, etc. O sea, tiene infinidad de contenidos y es una revista muy valorada por toda la región, muy importante. ¿Qué más? Pues tenemos ya en internet también el segundo periódico que es todocastilleleón.es. Este periódico ahora mismo es un portal de noticias que recoge las noticias de otros medios, pero estamos trabajando para que sea un periódico digital más o menos del estilo de Ávila Digital, pero a nivel regional y esto se conseguirá en breve. Y creo que de momento tenemos bastante trabajo porque nuestro equipo no es un equipo muy grande, es un equipo reducido, muy cohesionado, que tienen todos ellos dirigidos por Carlos de Miguel y pues es un equipo abulense que está haciendo un gran trabajo y bueno, y yo intento colaborar con ellos todo lo que pueda.